En Non-Trix amamos el arte. Hace un tiempo, comenzamos a ver la magia como un medio más que como un fin. Un medio para expresarse, para contar algo, para sorprenderse, para aprender, para decir lo que necesitamos decir. Non-Trix es el arte de las formas. El arte de poder llevar nuestra magia a otro nivel, para conectarnos con los demás, con nosotros mismos, con nuestros más íntimos deseos, alegrías y miedos. Nuestro sueño es compartir un mensaje. ¿Te animás a descubrirlo? Nuestro sueño es compartir un mensaje. Gracias.